Juan Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte desde San Baltasar, Tetela, en donde desde hace algunos días se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento en La Panga, que hoy como pocos días podemos ver fuera del agua. Estos son trabajos de mantenimiento y trabajos preventivos que van a durar alrededor de un mes. Aquí los detalles. Desde la década de los 70, La Panga ha sido uno de los medios de comunicación más importantes de la zona de Balsequillo, permitiendo atravesar la laguna desde San Baltasar, Tetela, para llegar a comunidades como Huehuetlán, El Aguacate, Los Ángeles, Tetela, entre otras. Hoy después de 17 años, La Panga está fuera del agua debido a trabajos de mantenimiento. Es una necesidad, este es el tercer requerimiento por parte de Marina Mercantil, entonces es una necesidad y más que todo para seguridad de los usuarios. Debido a estas tareas, el servicio de La Panga ha sido suspendido desde hace varios días, pues se busca retirar pintura y óxido para evitar corrosión en su estructura, así como cambiar las placas que han sufrido daños debido al uso y al paso del tiempo. Van a trabajar de abajo hacia arriba, de aquel lado tiene un par de un golpe, no sé en qué momentos ocurrió, entonces prácticamente de aquel lado lo que requiere es cambiar dos placas, prácticamente en la unión afectó dos placas, entonces lo cual necesitan cambiarse. Para estas labores han acudido especialistas de Veracruz y Ciudad de México, pues no es tarea sencilla, ya que además tiene que determinarse el tiempo de vida útil que le queda a esta embarcación. Aunque es considerado uno de los ferries más pequeños de todo el mundo, La Panga realmente tiene grandes e importantes dimensiones, es por ello que todos estos trabajos y pruebas se están llevando a cabo en seco, esto por supuesto con trabajos a contrarreloj, debido a que el agua ha subido en un nivel importante en los últimos días. Quienes comúnmente utilizan este medio de transporte señalan que la suspensión del servicio en La Panga afectará sus trayectos diarios, pues ahora tendrán que rodear por completo esta zona para llegar a su destino. Sí es muy útil, pero pues le van a dar mantenimiento para mayor seguridad. La opción es de aguantar porque no hay de otra, porque pues ¿cómo le hacemos? La única parte, los que viajan para allá, pues tienen que ir a dar la vuelta por la presa Valsequillo. Estos trabajos durarán aproximadamente un mes, por lo que los trabajadores y el comité administrador de La Panga piden paciencia a los usuarios, pues se trata de trabajos que buscan continuar dando servicio eficiente a todos los ciudadanos. Juan Carlos, ahí lo tienes, estos son los trabajos que se están llevando a cabo en este medio de transporte y de comunicación tan importante para esta zona de Puebla. Si ustedes utilizan comúnmente La Panga, los invitamos por supuesto a tomar precauciones, a medir sus tiempos y también a planear una nueva ruta, ya que como lo decíamos, estos trabajos van a durar aproximadamente un mes. El reporte por el momento. Buen día.